¡Hola! A cuantas veces me han sacado el tenamba Están bien borrachos con el nudo en la garganta Y por las calles hay mil canciones Y los mariachis van pisando mis telos Y me concentran en mil canciones Y me cantaron, me caí de la luz Me reboteé y me cambié de sentimiento Se recordaron a un amor que yo antes supe En el que da pa' se recuerdan muchas cosas Y con el cachet son los amos y señores Un dos mil tres cinco cinco mil canciones Se recordaron a un amor que yo antes supe En el mapa se recuerdan muchas cosas Y los músicos solo los amos y señores Y los músicos solo los amos y señores Y los músicos solo los amos y señores Y suscríbete al canal